Hola, hola amiguitos. ¿Cómo están amiguitos, nietecitos? Bueno, miren, vamos ahora a leer un libro que hace mucho deje de leer. Bueno, ya lo vieron, ¿verdad? Bueno, ahora voy a continuar. Aquí me quedé, aquí me quedé. Y va a ser inaudible, inaudible. Bueno, lo voy a intentar, ¿ok? Bueno, continuo, continuo. Contino con el libro y con el chicle, 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 chicle. Pero, por mi Dios que está en los cielos. Estos carruchos que aquí me cargan no han de ser para los enemigos. Ese me hace el vinagro. Mi madre santísima de Guadalupe me lo hace con CDF. Así me dejó toda vida. Juro por la sagrada anima de mi madre que me la han de pagar esos federales. Otro joven muy inteligente, pero ya lata. Así con los codos. Tengo su mano y fumador de marihuana. Lo llamo aparte y mirándolo en la cara viejamente. Con sus ojos vagos y vidriosos. Con sus ojos vagos y vidriosos. Le sopla el ruido. Compadre, aquellos, los niñantes del otro lado. Compete, aquellos caballeros, lo más ganado, lo más ganado de las caballetizas del norte y del interior. Las condiciones de los caballos pesan de pura planta. Nosotros en ser que las buenas buenas. Al ser cubos de noriel. Compete, compadre. La falta de tu casa. Aquellos les llevan de los 7 pesos o antes. Los otros. Piñentes de serbo lo indica. De la fábrica de plaza, es el agua. Dignan. Y así todos. Hasta un cerrito de muesto contó contó lima. Veinti. Ya soy voluntario. Pero me han tirado una plancha. lo que en tiempos de paz no se hace toda una vida trabajar como una cola hoy se puede hacer unos cuantos meses recorrer la sierra con un fusil de espalda pero no con esos humanos, no con estos ilusiantes que compartían ya con la tromba aquel odio soplado, implacable y brutal en las clases oficiales y a todos los superiores sintió que de sus ojos caían hasta la telaraña, hasta la última telaraña y violaron la libertad final de la lucha más de aquí que voy a llegar a un pedazo con sus ojos con el legionario y empecé a recibirle con los mandos no miento recopí, recambí en el sabor buenos días, los gallucatas, los gallucatas, las gallinas, las damas de los pesachas del coral se movieron, abrían las palas y esponjaban las plumbas y con un solo salto se ponían en el suelo contemplo, asociantin en las clavosas con el rocán y en su imaginación revivieron la glacia son pies de los hombres, pero uno va a creación me acuerdo, me pico, me pico, me pico, me pico uno de los odinos del grano, todo loaringo en el mundo este color el otro, el ponte hinter e ojo y el otro con una píltra normal y con un tus conventions Mirada en tu ropa, yo espalda, yendo lenta, sube la frente y la boca en casa, su labio de vida, y el cuerpo de su corazón cubre a mi entonces eternamente, y así de una vez más que su carne se ha machinado, con un órgano de guarido, adormilado amor, me triunfasó la mano sobre los ganchones que cubrían su frente, me dan, aparte vamos hacia una oreja, abriendo los ojos, distinta varió la voz femenina, y el dios a que los sueños habían volado ya, y se volvió a la puerta, que de la vida era un receso, tarde ahora de los pompones de río, de acá, las mismas bolsas que siempre esperamos, también recién un apastito de agua de leche, es un ambiente frío, y aún como sus sueños de toda la noche, ahora igual de dulce de cañón, entraban con una boya de leche, desparadándose de ella, este cable pero está en cuenta la materia no más previamente el tecido sonido de medio se encontró a mi tomando la vasilla de barro comenzó a dar que los ojos se quiten los ojos en la muchacha vayan inquietan bajo los sueños como entienden más la piel me encuadran el hombre pero más la tonalita Camila se cubrió del amor como era intentar hacerla por un puño asustada con la vacía que se escapó más que la empresa va a decir observó rápidamente a las estrellas montañas hay que avanzarlas primero o para las libras que me han dejado en el cuerpo las mujeres yo tengo mucha experiencia en eso que se estuvo bien compadre que me digo que se muestra hace entonces el sordo parece que me ha quedado peligroso yo no voy a decir mal no voy a escapar lo que me ha quedado todavía es la montaiguita ya me avalancho para que me acudiera lo que hacemos pues con el cubo que me ha quedado me ha quedado me pregunto me creció cabal hombre no me había aguantado con la Demetria como siempre pensó y vacilo mucho antes de tomar una decisión a ver con la ornisa ven acá venga pregunta por una capilla que algo antes le vale que anda y no vale la soltana al corazón pero que va a hacer compadre pregunto Anastasio para tomar como si esto es como lo quieras al nacional es fácil sacarle la verdad no le digo que lo voy a consular la codorna se viste patria y cocodil y lo confiesa si tiene pecado no trueno si no lo tengo libre cuanto requisito yo lo que va a venir ya esclamó para creación de espectivos por la noche regresó la codorniz con la soltana del cura que me dio que su galería para del prisionero por los cepantes o así durmiendo incumperiendo el cielo trabajó y el rostro de los cabellos de los oros labios incoloridos y secosos o lo contectó el turmizado alante di lo que quiera seguramente que me equivoque con ustedes como un porco silencio después creen que ustedes aceptarían con gusto al que viene a ofrecerles ayuda pobre ayuda la mía pero que solo ustedes mismos beneficia que me ganó que la revolución triunve o no poco a poco iba animándose y la laquedez su mirada desaparecía por instantes la revolución beneficia la revolución beneficia al pobre al ignorante al que toda su vida ha sido su labor a los infelices que ni siquiera se ven que se lo son no es porque el trigo convierte el oro en oro en las lágrimas el sudor y la sangre de los pobres y eso es como modo de que cuando a mí cuando ni a mí me acopla los hormones interrumpe una creación no he sentido pelear por la causa santa de los desventudados pero ustedes no lo entienden ustedes ya saben van a conmigo pues lo que gusten y por lo pronto no más te pongo esto de andar en el gas antes de que que ranchito y que blanco los pies si quieren hacer lo que vieron ustedes solamente luego con desabrimiento rascándose la cabeza lo voy a vacilar y luego también entonces Anastasio llévenselo y si quieren confesarse entreganle a un padre Anastasio y se pasele como siempre tomo con tu vida de la razón de ser vantes venga pa'ca cuando después de unos minutos vino la color es el sultanado todos vean allá allá las tripas este color es repicolar buscamos hasta se me llegó la que se olvidó de mí cuando comencé a hacerle preguntas pero no cantó nada no dijo más que lo de anoche me late que no viene a eso que usted te me compadre no todo Anastasio bueno pastéle de comer y téngalo una vista a reservante su noto vina a pregunto levantarse arrastrando el mi ombrón lesionado bajo de casa en casa buscando un poco de alcohol agua en vida y pedazos de ropa usada camila con su habilidad incansable se lo propuso todo luego que comenzó a elevarse ella se sentó a su lado a ver curar a ver curar la herida curiosidad de cerrarla oiga quien lo enseñó a curar y para que sirvía el agua para que hirvía el agua y los trapos para que los cosió miren miren cuánto conocida para todo y eso que se echó en las manos el agua diente de veras antes pues yo creí que el agua diente no más va a correr con el agua de modo que esto te deba ser dolor cosa de morirse o no de pesa porque no lo vuelve mejor agua fría y que contos es que animales en el agua sin el vir pues cuando yo no miro nada Camila siguió interrogándole con tanta familiaridad que de buenas a primeras comenzó a duper que no retraído a su propio pensamiento Luis Cervantes no la escuchaba más y entonces están esos hombres admirablemente armados y montados que reciben sus saberes y puros supernostros de los que vi ya la está acuñando en Chihuahua una veintena de un cuadrado de la cruz y vió cosas sabiendo que en Chihuahua la cálpita matadora de la cruz de la cola sería gastar lo que la prensa del gobierno había asegurado que los llamados revolucionados no eran sino bandidos arropados ahora con un magnífico pretexto para saciosos de oro y de sangre sería pues todo mentira lo que de ellos contaban los simpatizadores de la revolución pero de los periódicos quedaban todavía todos los todos triunfos y más triunfos de la federación pagador recién llegado de cuando agarra había dejado escapar la supecia de que los clientes siendo bonitos de vuelta lavando la ala o los puestos por más que estén sequía aullar que huya darle la paz cueste lo que cueste móvil la cámara cueste lo que cueste por tanto no los sonarios bandidos o como quisieran llamarles ellos iban a dedicar al gobierno al mañana les pertenecía había que estar con ellos solo con ellos no no lo que es ahora no me he equivocado digo para si casi hemos saltado que están haciendo preguntó camila pero yo sé que los ratones te habían comido la oye y entonces sabiendo contar cuentos les hizo un gesto de aspera y se alejó sin contestar ella velezada le siguió con el mundo contra hasta que su silvestra desapareció por la vereda del arroyo tan alta edad así que estrenció vivamente la voz vecina la torta María Antonia que empató tal vez por los de amor a ver si así cae esas eran ustedes si yo si yo quisiera pero fuche les tengo asco a los curros señor remigia présteme unos blanquillos mi cañina amaneció echada y tengo unos señores que quieren almorzar bueno cambio de la viva luz del sol a la espelumbre del grado loco la caminó más turbia toda la lente la lente maleta que se alzaba el hogón los ojos de la vecina se sancharon pero al cabo de breve se voltó comenzó a recibir distintamente el contorno de los objetos de la camina del grado naranja tocando por su cabeza se hagan el cobertizo desnado y brilloso y se ocurrió con el cobertizo donde seguía remigia y el chato mirad últimas donde reposaba Demetrio preguntó para para el hombre aliviado que bueno mire y tanto ya yo veo todavía este red descolorido de modo es que no le cierra el balazo a la señal remigia no quieren que le hagamos alguna lucha la señal remigia desnuda arriba de la pintura tiene sus brazos tendidosos y juntos sobre la mano del mentante y pasa y repasa su nextamada pues quién sabe si no les cuadren las montes y entrepil las dudas tarea y casi su bocada ellos traen su dolor y por eso que me querido es que ellos traen su dolor es que no me digan esto cuando ocurre pero es un poco largo explicamo es que la banda que es mi figura que se rio de mi cuando comencé a hacerle preguntar pero no canto nada no digo más que lo de anoche me la tengo en la vida eso que usted teme compadre no tono hasta si no bueno verdad le digo bueno creo que esa no era teña remilla en otra vecina con esta otra vecina doblando su blanco espinazo para franquear la puerta no tiene unas boquitas de laurel para que me dé para hacerle un cocimiento a María Antonia amaneció con el colico y como la verdad solo lleva pretexto para comenzar ella en hornear vuelve los ojos a hacerle con donde está el enfermo y con quien yo quiere y quiere por su salud seña remilla baja los ojos y dedicar que de repente está durmiendo antes pues aquí está usted también seña pachita no la había visto buenos días desde Dios ya por tu nata como amanecieron pues María Antonia con su superior y como siempre con el colico y con quien es bueno ese cuadril el cuadril con seña pachita no tengo gas de la no tengo gas de la o del vierno responde seña remilla subentiendo un instante la molina aparte el rostro o tendré algunos cabellos que caen los ojos y luego los ojos van en una parte sacando campañada de maíz cocina churria agua marilleta y turbia yo lo tengo pero vaya con seña dolores ya no le faltan nunca hierbitas bueno pues aquí mi idea lo voy a doblar lo voy a doblar para que así continuar está bueno este libro también muy muy bueno bueno amiguitos pues eso sobre todo espero que les haya gustado que le han entendido a este semi inaudible porque yo creo que sí se entendió todo ok bueno amiguitos nietecitos pues les mando saludos a Mayte Cerón y a todos mis amiguitos y nietecitos muchos saludos a todos ustedes pasenla bonito nos vemos en el próximo video hasta pronto adiós amiguitos chau